Bueno Hay que entender las Hola mi gente de Anso y Jimmy De Anso y Jimmy como vamos muchachos Un video espectacular Primero es que lo traemos a este canal De José Luis Agar A este canal porque ya hemos reaccionado En el canal principal a él Él no era una especie de zumba Que puso a bailar a todas las nuenas En el teatro Impresionante Entonces traemos dos digamos que medio Cortos de él Uno llamado Las Posadas ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? Y dos de las esposas de antes Vamos a reaccionar a este videazo Videazos de José Luis Agar Ya me siento ofendida con la de las esposas de antes Luego acá nos van a decir algo de que las esposas de antes eran mejores que las de ahora O viceversa o qué pasa No lo sé Entonces así dame Go para primero las posadas No, damele así Ok Go Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando también la Navidad Ay, saquenla chéves puto Es un pedo hacer las posadas Es un pinche pedo Porque primero Para escoger el día Yo tengo puros pinches amigos huevones Y cuando estamos con los de la posada No, es que yo ese día estoy ocupado ¿Cuándo estás ocupado? Mentiroso Es un pantabón que es la quijada de arriba No mames ¿En dónde va a ser huevón? Ese es otro pedo huevón Porque de repente uno allá Con unas chevias agarras huevón ¿En mi casa huevón? No, muñetas huevón Habla con tu vieja y les voy a invitar a la raza A la posada aquí a dar el patio No, me cago En tu puta vida Vuelven a poner una pie Estos pinches borrachos aquí Todas las plantas Los hijos de su puta madre Lleno de colidos Tapado en el drenaje Uno de tus amigos Uno de tus amigos Caga grueso Dijo Tapado en el drenaje Y la chingada Qué asco Dicen ahora ¿Qué va a haber de cena huevón? ¿Por qué? ¡La cena! Y en la posada estás ¿Cómo ves compadre? Unos hot doquitos Ponen No huevos A asar carne No Mira de carne Y que cada quien la traiga No, no, no Porque les pasa a un huey Llegó con un paquete De salchichas Y no se desprendía del tibón El hijo de su puta madre Ahí está prendido del hueso Del tibón Oye tamalitos Con champurrado ¿Cómo le llaman? Como esa madre Que hacen también ahora En diciembre Y además ya cuando Se pone tenso el pedo ¿De cuánto nos va a tocar? No huey ¿De cuánto toca? Pero obvio ¿Y entonces? ¿Cuántos somos? Nos saca tanto Si va a haber Podidas para los huercos Y no sé qué mamada Y las bolsitas Y la madre De 550 por chompa No hombre Ponen ese A la verga Pero así A la verga A la verga Y no falta el vato Que va a haber putas O qué pedo La carelli ¿Va a ir la carelli O qué chingado La carelli 500 pesos Estás pendejo Fue lo que me costó La boda Y todavía tengo La vieja ahí en la casa Me la estoy cogiendo Empieza Les ha sacado Les ha sacado la platica Es muy cierto Es muy cierto Es muy cierto Y vuelven Pedosísimos Aguas Aguas Porque pisos Cayos La fiesta Se está armando Imagínate Que componga Su canción El potro Ya se apuntó Elías La está pensando El maíz Ya se culió Este güey No vamos Pinchas huercos También chiquillos Todavía hay que comprender A los que tienen hijos Pequenos Tienen que estar Atendiéndolos Y más mi compadre Que tiene que estar Atendiendo a Mayhao Cabrón A este niño ¿Cómo se llama? Rodrigo Güey Y cuando muere El propio todo Qué garra Bueno Las posadas Pero muy cierto El que más jode Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, suele pasar O es el que no da plata O es el que no da ideas O es el que se larga Es el que todo le pone problemas O es el que todo le pone problemas Qué fastidio Si estoy preparado Bueno Por eso nosotros No vamos a pasar Por eso nosotros No invitamos a nada Para evitar Los dolores de cabeza Bueno Ahora vámonos con el segundo Las esposas De antes No, es que antes de eso Yo sí quiero decir algo Yo prefiero pagar Porque es que Pues yo prefiero Si invito Yo pago todo Porque nadie tiene derecho A decir ni mierda Ah, es verdad Sí Yo pago todo Venga Yo compro todo Ay, ¿qué vamos a hacer? Cena de tal Sí De malas Lo hice yo Porque estoy dando yo la plata Sí, es verdad Pero como no hay plata Pero cuando no O toca Sí, es verdad Estás en lo cierto Bueno, hagámosle Otro, otro Go Los señores de antes Güey Qué chingado Pero qué pasado Tú agarras el pedo Al otro día no te dejan dormir Porque así es este rollo Güey No te dejan dormir Y no que me levante Mi vieja literal Que levántate borracho Nana La oigo ahí en el cuarto Güey Haciendo coraje Qué bárbaro Apesta alcohol En el cuarto Bufa Alcohol en el cuarto Los cigarros Se los metería en la cola Porque huele Mi jefe compadre Ay, mi güey Se despertaba Lo primero que le decía A mi jefe Hiciste algo de almorzar Porque así hablaba Güey No, no No, que buenos días Hiciste algo de almorzar Un día compadre Que tú agarras el pedo Con tus amigos Al otro día que te despiertes Acuérdate de mí Y date una caladita Hoy cómo le vas a decir Hiciste lo de almorzar Pa' que lo oigas Donde andabas anoche Hijo de tu puta madre Vea que te ven de tragar Donde andabas anoche Se lo trasnocharon Donde andabas anoche Vea que te ven de tragar Bueno Y yo entre pedo Crudle Que te ha cerrado ahorita Estas muchachas Se desvelan de amarillo Hay que entenderlas Culecitas Qué chingado Era de las de antes Aguantaban Cabrón Le hacía como que estaba enojada Pero lo seguía consintiendo El viejo Hiciste algo de almorzar Como te noté Que llegaste indispuesto Te compré menudo En la mañana Lo dejé que se enfriara Adrede Pa' quitarle la grasa De arriba Ya lo volví a calentar Pa' que no te caiga apestado Y si no quieres Te tengo barbacón Se la puse yo Desde la madrugada Cuando no llegaba Estaba bien preocupada Recé por ti Que Diosito Te recogiera con bien Si habías muerto Que no había teléfonos Pa' que estuvieran Mami mame Era así Ya tengo salsa roja y verde Porque ves que es roja Y a veces verde Uno ya ni sabe Contigo Y si no quieres Te tengo machacado Pa' hacértelo con huevo Ahí tenía Frijol refrito Y tantita manteja Se le eché ahí Frijoles Y hice salsa de molcajete Por si acaso Se te antoja Y Tortilla de harina Cuando las esté cociendo La que no sinfle La voy a tirar A chingar a su madre Toda la que no sinfle Y todo eso Va acompañado De tres cervezas Que te tengo helando Así está Margenio Como era buen genio Yo siempre pensé Y dije Mi papá la hubiera tenido Cuadrada Y un quesito de vainillas Y al final Y adentro mordía Algo güey Algo tenía raro Ese cabrón ¿Por qué? Ya Ay tan chévere Amor No, mentiras Muchas porque tú no sales Ni llegas tarde Ni vida hermosa Amigos Ahora nos vamos de farra Amigos Gracias por vernos Se les quiere un gran montón Espero les haya gustado Ah, Zagar ¿Qué? Que espero les haya gustado A José Luis Zagar Impresionante ¿Qué pasó? ¿Qué entendiste? No, no, no Es que tú Espero que les haya gustado Ah, Zagar Yo qué Ah, bueno Entonces espero les haya gustado Si quieren Podemos tener uno más largo Este era para volver a recopilar Pero es una cosita Abrebocas Igual él es muy bueno Él es un gran comediante Y mueve masas El show que hicimos Que reaccionamos Donde él está con un estallido Pero fue un cual día de madres El día de la mujer Todas las viejas De verdad Le votaban brasieres al man Así Ay, los cucos Y las tangas Cagadas Y todo Impresionante ¿Verdad? Full Y vamos viendo Todas las viejas Todas las mujeres Lo que es por el man Se les quiere un montón Y estamos hablando Para un próximo video Hola muchachos